¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Aronjo. Arquitecto Pais. Mucho gusto. Alfredo. ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, al arquitecto Francisco Manuel Pais Acosta, el cual es un placer que nos estés acompañando aquí. Gracias, Aronjo. Sabemos de tu trayectoria como funcionario público, pero además también sabemos de que últimamente has estado muy inmerso con todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad. Bueno, finalmente, inclusive eres auditor. Bien, hoy vamos a hablar de un tema de gran interés, puesto que se supone que tiene que ver con la implementación de los sistemas de gestión en las empresas. los sistemas de gestión de calidad son normas estandarizadas internacionalmente que tienen por objeto coadyuvar en mejorar los procesos de la organización. Tienen también por objeto promover lo que es la imagen corporativa, minimizar los costos, mejorar la calidad de los productos y los servicios. también tiene por objeto contextualizar la organización, es decir, se identifican las amenazas y las áreas de oportunidad que tienen las empresas, potencializar el liderazgo, la planificación de los riesgos, la planificación de los cambios. también tiene que ver con la mejora del clima laboral en la organización, la mejora en cuanto a competencias del personal, la toma de conciencia, tiene que ver con la operación de la organización, tiene que ver con la satisfacción del cliente y además en estar trabajando en pro de la mejora continua. Sin embargo, sin embargo, y aún cuando sabemos que la implementación de los sistemas de gestión de calidad coadyuvan en mejorar procesos, también es un hecho de que los trabajadores, inclusive me atrevería a decir que hasta los propios directivos, muchas veces no tienen prácticamente la conciencia de la importancia que tiene la implementación de un sistema de gestión de calidad en las empresas y son ellos mismos quienes se convierten en los propios detectores de este sistema. Por ello, es que muchas veces la implementación de estos sistemas son prácticamente disfuncionales. A manera de ejemplo, hace algunos meses, bueno, si bien lo recuerdas aquí, tuvimos por él la oportunidad de impartir un curso en una empresa y nos percatamos que prácticamente quienes estaban asistiendo a dicha capacitación era puro personal operativo, administrativo. No me percaté de que hubiese un directivo. Al concluir, le pregunto al coordinador del curso, ingeniero, ¿hay alguna razón por la cual no haya asistido ningún directivo? Bueno, me comenta un poco apenado de que el tratamiento que se le estaba dando al curso tenía otro matiz, dado que prácticamente el interés de la organización era atender una no conformidad. Cuando tú escuchas este tipo de puntos de vista, de justificaciones, pues obviamente te quedas con un sabor amargo porque sabes que la implementación de un sistema de calidad no va por ahí. Arquitecto, sea usted bienvenido con los peripatéticos. Muy buenas noches. Bien, pues vamos a dar inicio. Tenemos previamente unas preguntas que podrían hacer la plataforma de esta conversación en esta charla de café. ¿Qué requiere una organización para permanecer competitiva en la economía global en estos días? ¿Cómo puede una organización mejorar sus procesos e integrar sus funciones con el fin de proporcionar satisfacción a sus clientes, aprovechando de la mejor manera los recursos con los que dispone? ¿Cómo crea una organización un ambiente interno que permita a todos sus empleados desempeñar al máximo sus capacidades? ¿Y cómo sabe una organización que es exactamente lo que decía el cliente? ¿Cómo sabe una organización que está haciendo lo correcto de manera adecuada? ¿Estas son algunas de las preguntas que podemos contextualizar al inicio de esta conversación? ¿Tienen algún punto de vista antes de entrar en materia con el arquitecto? Bueno, yo considero que los sistemas de gestión de calidad infieren mucho en la cultura del país porque si nos damos cuenta, cada nación tiene una forma muy particular de trabajar y ahorita lo acabas de mencionar, ¿por qué no están los directivos? ¿Por qué está el personal administrativo, operativo? Porque realmente son los que están en el día a día, ¿no? Pero realmente es eficientar, es mejorar, es tener mayor producción, es generar mayor ganancia con implementación del sistema. Por supuesto, sí, es una de las panelidades. Si vemos los ejemplos en Alemania, Finlandia, Europa, Asia, inclusive, ¿no? Con algo similar que es el Kaisen, las 5Ks, nos damos cuenta que es la representación de la cultura del país en su forma de trabajar, ¿no? Entonces, considero que ahí sí hay un choque, o al menos estamos viviendo aquí en México un choque, de que es la implantación de un sistema de trabajo distinto al que normalmente estamos acostumbrados. Acabas de mencionar algo muy importante, Alfredo, que tiene que ver con aspectos culturales. Si me permiten, voy a darles una experiencia. Hace algunos años, cuando prácticamente llega una empresa aquí al puerto de Manzanillo, hablan a mi domicilio haciéndome una invitación a un almuerzo. Obviamente, pues, me llamó mucho la atención y asistí al dicho almuerzo más por la curiosidad, por saber qué es exactamente o cuál era la pretensión de esta empresa. Bueno, finalmente en ese almuerzo nos dice la coordinadora de dicho evento que era para conocer de primera mano cuáles eran las inconsistencias o las inconformidades que teníamos nosotros como clientes en cuanto al servicio. Obviamente, fue un área muy oportuna porque, pues, prácticamente muchos de los que asistieron empezaron a manifestar, obviamente, sus inconformidades en cuanto al servicio. No le cayó de extraño, no vi una reacción, obviamente, así como que de gran sorpresa de la coordinadora, puesto que nos comenta que, efectivamente, la empresa tenía un problema con el personal por los aspectos culturales. Había mucha rotación de personal. Ellos, como organización, no tenían la plena garantía o seguridad de que esos trabajadores iban a permanecer por una temporada y, obviamente, pues, hay costos porque se les tiene que dar capacitación. Entonces, partimos de entrada, yo diría, de dos cosas. Aspectos culturales y unos aspectos de liderazgo. Pero, bueno, eso lo vamos a ver durante la materia. Luis. Sí, yo quería hacer, a manera de pregunta, si el que una empresa adopte un sistema de gestión de calidad es símbolo de éxito. Dos, si una empresa adopta un sistema de gestión de calidad, si este mismo sistema es un requisito para pertenecer a ciertas organizaciones o a ciertas cámaras que le den esa apertura a la empresa. Bueno, de entrada, ahorita, muchas de las empresas que se encuentran establecidas en el puerto, los clientes les piden como requisito estar certificados en eso. O sea, es un requisito. Les guste o no les guste. Por eso hay el problema de que muchas veces están implementando más por un requisito que realmente por la implementación de un cambio en cuanto a procesos. En cuanto a la mejora. Es correcto. Y realmente volvemos a ver la injerencia de la cuestión foránea dentro de la profesión mexicana. Es correcto. Arqui. A mí me gusta mucho poner ejemplos. No hace tanto tiempo unos cines de aquí cerca. Vales al cine, compras tus panamitos refrescos, que para todos no son pago, y me dicen, ah, perdón, es que no tengo cambio. Entonces, el problema es mío. O el problema es tuyo. Entonces, la atención al cliente. ¿Qué pasa con el cliente? Siempre me gusta ejemplificarlo de esta manera porque clarifica. Pareciera ser que la cultura de la organización en las empresas está peleada con la calidad. Tenemos definitivamente, y estoy muy de acuerdo con ustedes, un problema de idiosincrasia en cuanto al trabajador para poder abordar e implementar un sistema. Muchas veces cuando llega la norma de calidad, el sistema de calidad, ojalá fuera integral, ambiental, calidad y seguridad, pero bueno, de calidad. Y me dicen, hay que implementarlo. Sí, pero no tomamos en cuenta el trabajo de cómo piensa, en qué se le va a beneficiar. ¿Se le va a mejorar su sistema laboral, sus prestaciones? ¿O le vamos a dar más trabajos en llenar un formato, leer un procedimiento de llevar un sistema de calidad que tiene que llevar sus registros al orden? No lo abordamos desde entrada, no platicamos con ellos para sensibilizarlos y después, ahora sí, abordar el sistema. Normalmente es al revés. Queremos implantarlo como ponernos un traje que no es de nuestra medida y nos queda holgados o nos queda apretaditos y estamos tratando de seguir adelante con este traje ni siquiera la medida. Si es complicado implementar un sistema de calidad, sí tienes que modificar tu forma de pensar para los trabajadores y sobre todo para la alta dirección. Muy delicada esa situación. Pero bueno, definitivamente, hoy por hoy, las empresas es un requisito tener un sistema de calidad, pero lo malo es que lo vemos con el enfoque de que tienes que tener un registro, un papelito que tiene una vigencia para poder vender tu producto. No en sí el objetivo del sistema de calidad. Es correcto. Atendiendo la pregunta que hace aquí Luis, ¿es necesario que una empresa, para poder ser exitosa, tenga que implementar un sistema de gestión de calidad? Yo me atrevería o me adelanto a decir que no. No necesariamente. Una empresa puede trabajar muy bien y puede tener éxito aún no teniendo la implementación del sistema de gestión de calidad. pero yo considero que de acuerdo a todos los cambios que se están suscitando en el mundo, sí es necesario que las empresas estén implementando sistemas de gestión de calidad, no sistemas de acuerdo. Perdón, a lo mejor distrimos un poquito. No, excelente. La importancia de que... De eso se trata. Hay 200 países o más que ya tienen implementado un sistema de calidad X, porque hay muchos. Y eso es una parte. Y eso es una marca y puede haber bastantes. Entonces, sí se requiere una forma de hacer las cosas estandarizadas bajo un proceso establecido. ¿Por qué? Porque así te evitas pérdidas, evitas tiempos muertos, accidentes. Entonces, ese tipo de sistemas ayudan, facilitan. Cuando le encuentras el objetivo, la esencia de lo que estás implementando es una herramienta más de trabajo para ti que te viene a ayudar. Tú no trabajas para la herramienta, lo haces tú ya, lo haces propia y facilita, promueve, agiliza, capacita, identifica, fortalece y mejora. Estamos totalmente de acuerdo. Alfredo. Arquitecto, ahí me gustaría formularle la pregunta. En papel, en teoría, se pinta muy bonito. Pero al momento de llegar nosotros con nuestro personal operativo, con nuestros trabajadores, ¿cómo lo convencemos? ¿Cómo lo seducimos? ¿Cómo decirle, mira, es que con esto te vas a solucionar un poquito más rápido el trabajo? ¿Cómo no vas a estar tan estresado? No, pero es que tengo que llenar ahora este papel y este informatito. Y si no le lleno el cuadrito, acá el recurso humano me va a poner el no conforme, ¿no? Entonces, se elevan los niveles de estrés por cubrir el formato que por realmente continuar con la labor principal, ¿no? Pero es que eso es cierto, ¿eh? Bueno, a nosotros que nos tocó prácticamente vivir eso, es un hecho. Piensas, bueno, al menos cuando fue la ISO 9000-2008, traíamos esa óptica. Era un cúmulo de registros. Se crecía prácticamente una situación muy complicada porque pareciera que todo era simple y sencillamente papel. No teníamos en ese momento, con la implementación de esa norma, el enfoque a procesos. Perdón, Arquín. Y estoy de acuerdo contigo. En lo que he tenido de experiencia como auditores, he tenido la grata sorpresa de que cuando aterrizas las preguntas hacia la parte operativa de los trabajadores, a la línea frontal, a las trincheras, en su decencia, conocen el sistema y te resuelven el problema. Y te dan la pauta y te dicen el cómo, el how, ahí tiene una palabra en inglés, pero... Bueno, es el how. Sí, y te llevan a la solución. Entonces, hoy actualmente el sistema de calidad empieza desde allá, desde el albajo, desde los trabajadores que están al frente para que suban todas esas propuestas de mejora hacia la alta dirección. No es al revés. Es hacia los trabajadores. Ahora bien, hay de todo. Hay gente que está muy enterada, muy capacitada, pero hay gente que apenas todavía no le cabe el 20 cuando ya es un sistema que no es nuevo. Nos falta capacitación. Mucha capacitación. Bastante capacitación. ¿Y sabes en dónde más? En la alta dirección. Más que en los trabajadores. ¿Por qué? Porque de alguna forma te dan una respuesta lógica en su sencillo saber de cómo expresar la idea cuando una alta dirección a veces no conoce ni el formato ni el procedimiento que ellos mismos elaboraron. Delicado. Delicado. Yo diría que es el Partiaguas. Efectivamente, la experiencia nos ha dado la razón de que la organización es exitosa o es débil en relación a su capacidad de liderazgo. Precisamente la norma en su requisito 5 habla precisamente de liderazgo. Y hace un momento en la apertura hablaba yo de la potencialidad de liderazgo porque es la base. Sin un buen liderazgo indiscutiblemente no podríamos aventurarnos a implementar un sistema de gestión de calidad. Eso es indiscutible. Venía reflexionando en el camino y nos dice, bueno, ok, en la norma de seguridad se pide mucho lo que se la parte de el comité de seguridad porque es un requisito legal. Pero en la norma de calidad ya hay círculos de calidad que muy pocas empresas los han implementado. En círculos de calidad lo que ayuda es esa revisión de todos los procesos a hacer equipos para promover la mejora. Desgraciadamente en las auditorías muestra que se han tenido el requisito de la mejora en el requisito 10 está bufo, está hueco, no hay, no están registrados. Entonces los comités de calidad lo que ayudan a eso es que se mejora, se registran los cambios y se registran las mejoras. Entonces esto quiere decir que el sistema es vivo, se fortalece, crece y se mejora constantemente. Constantemente están renovándose. Eso es bueno. Sí, yo creo que sí, Luis, ¿querías comentar algo? Sí, en esa parte, en la experiencia que ustedes han tenido como auditores, la parte del liderazgo, la parte de la alta dirección se encuentra más renuente a no querer aceptar un sistema de gestión de calidad. Normalmente cuando estamos auditando lo que pasa es que hoy actualmente la norma de calidad ya no existe el elemento de representante de la dirección. Es una inclusión muy particular de la empresa a quien estás auditando. Si ellos dicen sí, adelante, aparece, si no, no es necesario porque la norma no te lo exige. No te lo exige, correcto. Pero parece ya ser que cuando estás auditando la alta dirección está acompañado de su representante de la dirección, acompañado del representante de seguridad y acompañado del representante ambiental. Y a veces está acompañado del mismo representante de calidad que no es el representante de la dirección. Entonces, tienes cuatro elementos que están apoyando a la alta dirección. necesitas todo esa background como para decirlo que tú me vas a apoyar en contestar y sí, si genera un poquito de renuencia como del no conocimiento. Te das cuenta. Te das cuenta. Pareciera ser que los hallazgos encontrados a no conformidades más son por la alta dirección de desconocimiento que hacia las bases en el proceso de tu mismo producto. Y más allá del desconocimiento, yo diría la falta de compromiso, la falta de ese involucramiento totalmente necesario para la buena implementación de un sistema. Eso es indiscutible. Partamos un poco de lo que los antecedentes y bueno, yo cuando he dado algunas pláticas pues como que prácticamente me exige el que tenga que retomar como ejemplo Japón, como nace Japón después de la segunda guerra mundial al quedar totalmente desbastado. Y ahí vienen los grandes precursores de la calidad entre ellos Edward Deming y Chicago entre otros. Crosby, etcétera, etcétera. Y obviamente el levantamiento, el gran levantamiento precisamente de este país fue precisamente por la implementación, digo, no lo estamos hablando de la norma 2008-2015, no estamos hablando quizá de otra forma, pero fueron los cimientos, fue la plataforma precisamente para levantar a Japón. Tuvo que ver precisamente con dos aspectos fundamentales. Una, el aspecto cultural, el cómo los japoneses a través de un cambio de mentalidad levantan a su país y otra con el liderazgo. indiscutible. Bueno, por ahí me daba risa porque leyendo un documento dicen que cuando los niños están enfermos en la primaria pues obviamente no pueden asistir a clases pero tiene que ir la mamá. Y si queremos otro ejemplo más nutrido, bueno, pues hemos visto a lo mejor aunque parecen repetitivas pero son muy nutridas las pláticas o las conferencias que da Carlos Cazuga, ¿no? los cambios las diferencias que hay entre países y las grandes similitudes, ¿no? Pero yo parto o muchos partimos de que todo esto tiene que ver con esos dos aspectos culturales y cuestión de liderazgo. Pareciera ser que hablando del sindicalismo entre lo que es México y Japón aquí es un pliego de peticiones y allá es un pliego de ofrecimientos. ¿Qué diferencia? O sea, te ofrezco va, ¿qué ofreces como empresa? Yo te ofrezco toda esta producción mi compromiso con los trabajadores acá es cuánto me voy a llevar y es lo que me tienes que dar y es mi derecho. ¿Verdad? Sí, sí. Un sistema perdón Alfredo un sistema de gestión de calidad es propio para el sistema para las empresas o también se puede aplicar un sistema de gestión de calidad a instituciones gubernamentales? De hecho por la experiencia que tengo se pueden aplicar fácilmente a los dos tanto gubernamentales como privadas no hay ningún inconveniente aplica bastante bien tiene amplio aceptación en las dos partes yo vengo yo vengo de una empresa de gobierno ya tengo 18 años como un auditor este no se aplica bastante bien para las dos partes bueno de hecho la norma no tiene una diferencia no 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 te diferencia entre público privada no la norma la puedes implementar hay una desventaja a veces con el gobierno a mí me tocó perdón que se me vaya la idea este Luis cuando estaba impartiendo clases precisamente impartiendo la materia de calidad una niña bueno una alumna más bien me comentaba de que ella estaba trabajando en el ayuntamiento y pues estaba prácticamente trabajando en la implementación del sistema de la ISO 9001-2008 se quería que hubiera una transformación pero resulta que fue prácticamente un mejoral porque cuando entra la nueva administración pues solamente el sistema de gestión de calidad lo dejaron morir no sirve o no le sirvió no alcanzaron a ver realmente los efectos positivos que tiene un sistema justamente a eso me refería porque yo no he visto por ejemplo en una institución de gobierno ya en ese ayuntamiento ya en ese secretario de gobernación o todo lo que es el bagaje de 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 este gubernamental si hay que que adopten una medida o una un sistema de gestión de calidad no me ha tocado verlo de hecho este para lo que es la empresa donde laburo este ya tiene bastante tiempo en cuanto a los sistemas de calidad no puedo decir que es pionera pero si tiene muy buenos adelantos y muchos más de 20 años más de 20 años y lo que actualmente es es de que para los proveedores y contratistas tanto de servicios como proveedores tal y que temprano le van a pedir su registro de calidad para poder trabajar en la misma estandarización entonces va a ser un requisito legal prácticamente claro arquitecto cual cual considera usted que son los las barreras que se debe romper como dice Luis porque por un lado tenemos a toda la iniciativa privada que invierte en estos sistemas pero si gobierno no crece a la par pues empiezan a existir estas diferencias ¿no? entonces resulta después que está mejor preparada la iniciativa privada que el sector gobierno y en los procesos por ejemplo trámites oye es que yo en mi cuestión administrativa tengo aquí mi archivo electrónico llega gobierno es que aquí necesito el formulario de Pepito Zapito y así acomodado si no no te lo valgo voy a reproducir las palabras que acaba de leer en la mañana en un periódico de circulación nacional que dice el presidente este país tiene un gobierno federal que es un elefante cansado y hay que empujarlo y hay que empujarlo entonces este mira reconocemos que falta mucho mucho trabajo que hace en la parte de la burocracia no podría decirte cómo están los demás ayuntamientos la opinión federal pero lo que implica a lo que donde yo trabajo que es lo que me consta y puedo certificar es que se está trabajando mucho y tú lo acabas de decir mucho se le está invirtiendo mucho dinero en la parte de lo que es el sistema de calidad porque sí es una inversión y es una inversión fuerte y es una inversión que hay que preparar y sobre todo mucho de la inversión de capacitación quizá por esa razón en la mayoría de las empresas mexicanas le tienes que destinar un buen porcentaje de tu de tus ganancias a la capacitación para poder implementar un sistema de calidad me llamaba mucho la atención hace tanto tiempo que una empresa foránea una empresa de transporte público en toda la república dice atrás en letras grandes estamos certificados con la norma de calidad ISO y fui a la taquilla y en qué parte de tu proceso está certificado estoy certificado en la venta de boletos pero entonces pides el objetivo y el servicio va en la atención del cliente desde adentro de que está sentado el autobús antes durante entonces nada más están en los turboletitos pero anuncian con el letrero atrás de sus unidades certificados con la norma es más allá el objetivo no se puede perder es mucho más es integrales antes durante y después de la posventa inclusive así es si es correcto ahorita que estaban comentando las empresas gubernamentales el acervo del conocimiento convencional sostiene que a medida que las empresas se vuelven grandes e importantes estas se vuelven gordas felices y decadentes muy bien ¿creen ustedes que sigue faltando esa calidad de servicio vamos poniendo como ejemplo donde estamos viviendo ahorita en el puerto porque obviamente esta es una prueba piloto prácticamente de todo lo que se puede estar suscitando en el país mira todo el mundo lo hemos vivido desde las grandes empresas que están puestas aquí en Manzanilla como hasta los puestecitos más chiquitos donde me han atendido así llanamente me han atendido a veces mejor en los puestecitos más chiquitos porque te procuran te atienden te sirven te promueven es más de contacto es más familiar es la parte humana y en las grandes donde te dicen que no tienen cambio de una palomita es increíble que te digan que no tienen cambio una mega empresa que la atención es el cliente y que se deben a ellos y que parece hacer que tu problema es tuyo tú como cliente fíjate el cliente tiene el problema bueno hemos llegado al extremo donde hay negocios en donde piensan que ellos te están haciendo todavía el favor se molestan contigo si es correcto es correcto si hay un problema hace hace algunos ya te puedo decir algunos años estuve trabajando en una caja popular y teníamos como invitado a un licenciado que era especialista en materia financiera en aquel momento a mi me tocó presidir la reunión era nuestro invitado llega a la sala de juntas pues obviamente toma su lugar hacemos la presentación tanto del consejo de administración como el consejo de vigilancia y de manera inmediata en cuanto le cedo el uso de la palabra dice me bajé del aeropuerto en todo el traslado hasta llegar aquí al centro de Manzanillo vi infinidad de áreas de oportunidad y nos pregunta y ustedes y ustedes que están haciendo cuando hizo la pregunta de esa manera pues solamente hasta me sentía agredido y en mi sentir estaba hasta como que reformulando como le iba a contestar no así como que el debate no pero prontamente me di cuenta que el responsable de la reunión y traté de entender su mensaje en el inter de toda la plática me di cuenta cuánta verdad estaba diciendo porque efectivamente el puerto está todavía en aras de crecimiento y muchas veces seguimos con la mentalidad de que tiene que venir gente de fuera a construir a crear negocio para que nosotros nos den empleo y esa es una mentalidad todavía muy pues yo diría que muy ofuscada no va por ahí cuando termina la reunión le digo le di a conocer mis intenciones y le pedí y sabes que discúlpame porque en verdad si tiene razón hay mucho que tenemos que hacer todavía por manzanillo entonces tenemos un problema todavía cultural muy fuerte si no como bien lo dices yo luego por ejemplo cuando estoy dando conferencias clases empiezo muchas veces con esa cuestión de actitud porque vemos en nuestro país un cúmulo de riquezas cúmulo de oportunidades y como es posible que no los estemos aprovechando y la pregunta es tácita cuando hemos visto ya sea aquí en sus ciudades donde nos estén viendo a un chino pedir limosna lo han visto aquí en México no nunca nunca siempre están al mando del restaurante al mando de la tienda de artículos diversos y a quienes tienen empleados a mexicanos a los nacionales no no y comentábamos Alfredo en otras transmisiones de que hay países no recuerdo que así fue alguno de ellos Singapur o Corea del Sur no lo recuerdo exactamente pero es una sanción administrativa el que tú veas en la calle alguien pidiéndole muestra y todavía poniéndolo un ejemplo más tácito a nuestro puerto a nuestro puerto entran los taxis los taxis amarillos con todos sus deficiencias que todo el mundo conocemos no todos pero en su mayoría luego entran el chofer pro y luego entra el Uber porque ya hay Uber en Colima ahora si resulta ser que el que se queja es el que le están quitando la competencia le están quitando el sustento los amarillos con los otros pero tuviste todo el tiempo tuviste un nicho de oportunidad inmensa y no lo protegiste no lo no lo no lo no mejoraste tu producto que tu servicio tu unidad tu atención tu presentación ahora que entra uno que es un poquito más caro pero prefieres a veces pagar eso la seguridad y la atención que te está dando un taxi más nuevo que huele bien que tiene música agradable que es amable la persona cuando tuvieron toda la vida de los taxis amarillos ahora si tienen una competencia real y que les va a afectar no y es que este servicio que comentó te preguntan si quieres aire si no quieres si quieres la ventana abajo si la música que trae es de tu agrado o que estación prefieres o que música prefieres es atención al cliente no y la la política está orientada al servicio o sea la experiencia del transporte digo cuál es la diferencia de que estos taxis que ya estuvieron tantos años no se pueden ir a comprar las botellitas de agua tenerlas ahí a temperatura ambiente o no sé algún otro caramelo dulce que se lo puedo ofrecer ¿no? sí, claro falta ese acercamiento ¿no? es decir cómo puedo yo mejorar mi servicio ¿no? y eso después será un buen tema redes sociales porque hasta las habitaciones te las pueden rentar desde una plataforma que no me acuerdo cómo te consideras que puedes rentar casas departamentos en donde vayas y ya sabes cuánto te van a comprar y estás viendo la imagen y son seguros o sea ya conozco tengo familiares que lo rentan de esa manera sí, sí, sí calidad atención al servicio y son mucho más económicas todavía y son mucho más económicos y te ofrecen la variedad de lo que tú quieras pagar así es interesante bien estamos en lo mismo estamos hablando de implementación de sistemas de gestión de calidad obviamente todo lo que estamos hablando tiene que ver precisamente con servicio calidad en el servicio bien además de la norma ISO 9000 2015 hay otras normas aquí en el caso de algunas empresas pues tiene que ver con la particular del giro del negocio pero ahorita pues tenemos que ver con la de calidad tenemos que ver con la ambiental y tenemos que ver con la de seguridad que finalmente le llamamos integral hablemos de algunas de las particulares de esta norma de estas bondades que tiene esta nueva norma nos puedes hacer algún recordatorio arquitecto sí de hecho cuando la el giro de la empresa que se vuelve transversal ambiental caldés o el elastec nomás lo llaman integral de alguna forma pues tiene muchas ventajas definitivamente uno incluso ya lo mencionaron ustedes te ahorras el dinero te ahorras la parte de desperdicios te vuelves competitivo te vuelves capaz identificas a tu personal le das capacitación mejoras tu relación y mejoras tu liderazgo definitivamente este la norma es muy bastante amplia porque te facilita el cómo hacer las cosas cuando te dejas inscrito el cómo hacer las cosas quien venga lo tiene que hacer exactamente de la A a la Z igual y eso te reduce tiempos te mejora tu producto y abres mercados a otras partes es una de las grandes ventajas que tiene ahorita la norma porque te puedes volver a exportar no nada más es local a exportar tanto servicio como manufactura hay un requisito bueno uno de los puntos importantes de la norma el 4 que tiene que ver con contexto de la organización esta es una implementación a la norma es un complemento de que no tenía la anterior no es que no lo hubiera porque finalmente muchas empresas lo manejaron de manera separada lo que son las planeaciones la planeación estratégica viene siendo prácticamente como insertan la planeación estratégica o la administración estratégica prácticamente la norma y aquí es un punto muy interesante porque porque en el requisito 4 te maneja las partes externas y las partes internas ahora la parte externa que rodea tu empresa y las partes internas que están dentro de tu empresa como se relacionan para que en tus procesos de entradas y salidas como se complementan es bastante importante porque yo lo veo una de las riquezas y fortalezas del sistema que estás complementando lo exterior con lo interior para que mejore tu producto bastante interesante no y además es importante porque obviamente con la globalización obviamente es una es más vulnerable la empresa las organizaciones se encuentran ante un mercado más vulnerable más caótico los cambios son abruptos entonces es importante que tomen en cuenta obviamente esas cuestiones internas sobre todo las externas que tienen que ver con cuestiones de aspectos sociales económicos políticos demográficos geográficos psicográficos es importante que los tome en cuenta la empresa porque no tienen ahorita ya no tienen la certeza de sobrevivencia en cualquier momento y sin darse cuenta puede venir un cambio abrupto inclusive financiero y quiebras pero fíjate que interesante la misma norma en el requisito 10 se mejoras entonces es un ente vivo que tienes que estar modificando constantemente en función a tu parte externa los cambios que vengan de fuera los tienes que adaptar para modificarte y estar siempre a la vanguardia al día estar viviendo porque quien no cambia no modifica queda obsoleto y queda rezagado claro eso va en paralelo obviamente también con las partes interesadas ahorita es muy importante que ya las empresas tomen en consideración quienes son sus sus partes interesadas es decir quienes en algún momento pueden potencializar el negocio o le pueden afectar claro la planificación de los riesgos obviamente también es una de las particulares de la nueva norma planificación de los cambios también importantísimo de hecho perdón la identificación de riesgos es esencial porque es lo que puede afectar a tu empresa los riesgos se tienen que medir cuantificar mantenerlos muy controlados en tu empresa porque es lo que te afecta claro entonces es un riesgo constante o lo controlas o lo eliminas normalmente se controla con sus con sus métodos específicos con la planificación de tu empresa y esos riesgos te van a llevar directamente al éxito pueden llevar directamente al fracaso si no los tienes bien controlados es correcto bien vamos a hacer un breve receso volvemos con ustedes ok muy bien pues estamos nuevamente aquí de retorno una buena charla de café aquí con el arquitecto Páez nuestro invitado aquí últimamente has venido auditando a diferentes centros de trabajo aunque podemos decir que están dentro del mismo ámbito pero finalmente esto es una muestra de todo lo que pasa fuera o si es decir con otro tipo de organizaciones es prácticamente muy similar si es correcto cuáles han sido ahorita prácticamente esas vivencias que has tenido con esas auditorías lo puedes abordar desde el punto de que tú consideres prudente cuestión cultural cuestión de liderazgo cuestión ambiental cuestión de seguridad que nos puedes comentar al respecto mira la experiencia que hemos tenido con las auditorías que llevamos desde el año pasado a muchos centros de trabajo es de que la parte más flaca quizá de toda esta situación es la parte de seguridad muy bien pues estamos nuevamente aquí de regreso aquí con una charla de café con nuestro invitado especial el arquitecto Francisco Manuel Páez Acosta quien además es un excelente amigo bien Arqui ahorita bueno pues sabemos que últimamente has estado haciendo auditorías en diferentes centros de trabajo que pues prácticamente están dentro del mismo ámbito esta es una muestra de lo que prácticamente se puede estar viviendo en cualquier tipo de organización dentro del país que o cuáles más bien cuáles han sido tus experiencias en cuanto a lo que se está manejando en el entorno o inclusive dentro de las de los centros de trabajo en materia de calidad ambiental y seguridad mira en lo que se refiere a la experiencia desde el año pasado que estamos auditando muchos centros de trabajo la experiencia principalmente es de que te das cuenta que el recurso que más enriquecedor de todo el sistema es el recurso humano y sobre todo la gente que está al frente no es tanto en la alta dirección sino al frente mis mejores experiencias mis mejores formas en que se han auditado la forma inclusive de agilizar la auditoría han sido con esa gente porque me tardo más a veces más en la alta dirección que en la misma gente que está al frente y reconozco al final se han conocido muchos centros de trabajo de alguna forma toda esa experiencia ese bagaje cultural te lo transmiten también al final tú estás aprendiendo de esas auditorías pero te enriquecen inclusive te hacen ver cómo puedes formular la pregunta para que sea más amigable porque no es tácitamente el requisito 4.5 que dices no pues no se trata de eso sino que sea más ligera más amigable menos presionante y este el recurso humano que son los trabajadores es lo que mejor me llevo la verdad es una parte enriquecedora es una parte que siempre tienen las ganas de aprender y eso me consta porque a veces a veces pareciera ser que el que lo detiene un poquito en la alta dirección más que el trabajador que tiene todo el impacto es correcto en materia ambiental seguridad en materia ambiental y seguridad creo a mi punto de vista en función de las auditorías estamos un poquito débiles en la parte de seguridad la parte de seguridad reconocer que la parte ambiental y la parte de seguridad no es tanto en sí cumplir con la norma sino los requisitos legales que implica ambiental y seguridad tan solo la seguridad las normas son muchas normas oficiales mexicanas y la parte de ambiental en cuanto al objetivo de no contaminar es bastante información en cuanto a la parte legal toda la parte de la ley toda la parte de los reglamentos los requisitos ahí es la parte donde más le pega una auditoría a los requisitos legales tanto seguridad como ambiente y ahí es donde se encuentran la mayor parte de los hallazgos requisitos legales muy bien hay seguramente hay algunos jóvenes que seguramente nos pueden ver en los medios de comunicaciones en las redes sociales y obviamente cuando nosotros empezamos a abordar un tema que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad a lo mejor algunos de ellos o la mayoría de ellos no están inmersos todavía en lo que son estos sistemas es decir son ajenos todavía porque a lo mejor no están en la vida productiva o porque donde están trabajando no tienen implementado un sistema de gestión de calidad ¿qué mensaje le podríamos dar de la importancia que tienen estos sistemas en las organizaciones que finalmente tienen que repercutir en el ámbito social? es decir yo como como cliente como ciudadano ¿de qué manera a mí me beneficia que una empresa implemente un sistema de gestión de calidad? finalmente yo creo que eso es lo importante ¿no? yo creo que al final la sociedad gana ¿por qué? porque cuando estás ofreciendo un producto con calidad con esmero con servicio con atención el cliente regresa tú lo que tú vives la empresa vive por el cliente no hay que perder ese enfoque el cliente te hace crecer el cliente te hace volar el cliente te hace exportar y cuando tienes satisfecho con tu producto de calidad el cliente te promueve te lleva te recomienda te lo paga entonces eso es lo que te ayuda en tu objetivo de tu sistema de calidad a que tu cliente lo tenga satisfecho en función de tus requisitos para que puedas siempre tener contenido en función y en tu producto establecido ¿verdad? claro para mí eso es básico básico Alfredo como bien lo dice el arquitecto Paez esto de la calidad no solo es empresas si lo vemos desde un entorno un poco más humano la familia es una empresa ¿no? lo podemos llevar en nuestras casas desde cómo organizamos las actividades cómo nos comunicamos cómo repartimos responsabilidades pero también cómo este otorgamos los beneficios ¿no? y realmente la familia es la unidad de toda esta gran empresa que llamamos México y siento que por ahí podemos empezar y como dicen gana la ciudadanía y esa es la invitación que les hacemos a nosotros ¿no? a veces puede haber inconsistencias porque bueno muchas veces lo que hace la empresa es demostrar a la sociedad certificados en eso no hay mil y quien sabe obviamente ya de lo de la implementación de sistemas pues va a lo mejor con la plena confianza de que va a tener un excelente servicio o va a comprar un buen producto y resulta todo lo contrario ¿pero cómo no sería bastante agradable que dentro de la misma familia digan somos una familia de calidad y siéntese tenga ese sentido de pertenencia ¿no? y posteriormente ya lo proyecte en escuela trabajo claro si desde luego yo lo que comentaba era esa disonancia ¿no? de que muchas veces la empresa puede tener estar certificada pero finalmente quien percibe quien ve quien palpa realmente la calidad del servicio pues solamente es el cliente así esté certificado pero realmente el que te da la pauta es el cliente sí cuando una empresa ya una vez certificada ¿con qué frecuencia se hacen las auditorías para saber si está cumpliendo con todos los requisitos para seguir perteneciendo a ese sistema de gestión de calidad? normalmente lo que yo sé es al menos una al año al menos una al año para poder mantener tu certificado ahora bien yo lo recomendable es al menos hacer todas las que se puedan porque la auditoría no nada más necesariamente es a todo el sistema puede ser a un proceso específico puede ser a un sistemita específico entonces le vas dando la mejora a este proceso específico no necesariamente todo el sistema pero hasta donde se recomienda al menos una sola vez al año y el certificado normalmente pues te dura un año hasta donde yo tengo entendido ¿verdad? y hay tiempo por verlo a renovar bueno a lo mejor si tanta información pues se puede olvidar bueno hay empresas normalmente las que en las donde yo trabajo el certificado nos dura aproximadamente nada más tres años el organismo te da tres años y después de los tres años pues hay que volver a se hace auditoría nuevamente y se vuelve a certificar porque obviamente las auditorías tienen un costo a veces significativo depende del organismo pero son tres años a los tres años obviamente pues ya tienes tu última auditoría de revisión para volver a recertificarte y puedes cambiar de organismo y para nuestros amigos empresarios que nos están viendo más o menos una próxima ¿cuánto es el costo por auditoría? o es según la empresa el tamaño de la empresa o es un precio estándar? el precio vamos es variable porque cuando te van a cotizar una auditoría depende del tamaño de la organización entonces no te puedo decir determinado precio porque obviamente podría caer en un error máxime que estamos ahí en una argumentación pública pero depende también del organismo certificado no todos cobran mismo ¿y puede certificarse desde un negocio pequeño una una MIPIME por supuesto que sí hasta una empresa aquí donde estamos que es un negocio pequeño se pueden certificar la norma te lo dices tamaño o giro es para todo tipo de empresa pública privada la industria las pymes yo diría a lo que le llamaba Vicente Fox los changarros los changarros no quise mencionar el nombre pero bueno me obligó a hacerlo es para todo tipo de organización los costos varían algunos organismos te incluyen no solamente las auditorías sino también la capacitación la asesoría la expedición del certificado varía eso lo podemos hablar en corto Luis digo si te interesa pues podemos negociar si bueno estamos prácticamente ya a punto de concluir no sé si arquitecto algún mensaje a nuestros pues que nos dan a nuestros oyentes pues al contrario muchísimas gracias por el tiempo siempre estos temas la ventaja en su momento cuando platicamos es que queda más temas sobre la mesa que platicamos esto no se cierra ahorita al contrario esa es una probadita para agarrar la boca y al contrario los invito a que la información está en internet ustedes pueden bajar hasta la norma propiamente sin ningún inconveniente y lo pueden leer todas las ventajas todas las vicisitudes que tiene implementarlo y pues bueno la información está ahí es lo bueno de las redes de que te puedas asesorar te pueden decir te pueden hacer comentarios entonces bastante informativo muchas gracias muchas gracias Alfredo bueno agradecerle al arquitecto que nos haya aceptado la invitación gracias este ha sido no sé ustedes pero una una gran emisión la del día de hoy y pues invitarlos a ustedes como dice el arquitecto a investigar sobre la norma saber cómo lo pueden este adoptar en sus empresas en sus pequeños negocios y sobre todo agradecerles este que sigan este viéndonos no olviden comentar por favor que esto es un proceso de mejora continua es correcto Luis pues nada más nuevamente agradecer a nuestro invitado al arquitecto Paez este y pues nada más exhortar a las personas que tengan un negocio pues que todo es en pro de mejorar claro por supuesto bien también queremos agradecer obviamente pues aquí muchas gracias normalmente están tras bambalinas pero es gente muy importante es parte de este equipo de trabajo que estamos haciendo pero que finalmente son nuestros motores también son pilares al licenciado Pedro muchas gracias al licenciado al buen Brian que también está bajo cámara pues muchas gracias este no nos resta más que agradecer nuevamente el el ahora sí la asistencia de aquí del arquitecto la invitación que le hicimos bien yo nada más termino comentándoles de que la implementación de un sistema de gestión de calidad son muy importantes para la empresa crean en estos tipos de sistemas es también un hecho de que no es una panacea o sea el hecho de que tú implementes un sistema de gestión de calidad vayamos a pensar que con esto sacaste la varita mágica y ya la empresa la va a hacer de éxito no tiene que ver con otro tipo de factores con la complementación de otro tipo de estrategias obviamente para llevar a buena lead a una hora sin embargo quienes hemos estado a lo largo ya de algunos años trabajando con sistemas de gestión de calidad creemos fielmente que estos sistemas bien implementados pueden dar grandes resultados a las organizaciones pero sobre todo para los ciudadanos que finalmente somos los que compramos productos y somos los que de alguna manera también compramos servicios es muy importante bien nos vemos la próxima transmisión la próxima semana aquí o en cualquier otro lugar los peripatéticos muy buenas noches buenas noches no 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 no